Por tu palabra santa y gloriosa, te adoramos, alabamos y glorificamos tu santo nombre porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, vamos a estar escudriñando tu palabra. Señor, que haya cabida en el corazón. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Tome su asiento y hoy iba a predicar el hermano José Hernández, que era el presbítero de San Luis Potosí, de Tabasuchale, pero no vino y, bueno, alguien tenía que hacerlo y me invitaron a mí y yo con mucho gusto lo hago. Pero a mí me llama mucho la atención este texto. Dice, pero Noé, ¿verdad? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Había mucha gente en el tiempo de Noé, demasiada gente, mucha gente. Dice la Biblia en Génesis 3, no, 6.3, dice así, fíjese, las cartas, las cartas de recomendación de Dios que da del hombre. Cuando usted está arreglando algunos papeles, va a la presidencia o a la 21 y González, donde estaba antes, a sacar una carta de policía para ver, para decirles verdad que no ha tenido problemas con las autoridades. ¿Cuántos lo han hecho? Todos, muchos lo hemos hecho. Pero aquel que ha tenido problemas con las autoridades, se cohibe, se siente mal, no quiere ir, porque sabe lo que le van a poner en la carta, que él ha tenido problemas con las autoridades. Entonces, la carta de recomendación de Dios para el ser humano, no deseo saber si fueron los del tiempo de Noé o fueron los del tiempo de ahora. Miren la carta de recomendación de Dios para el ser humano. En el libro del Génesis, capítulo 6, y verso 3, dice, Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ahora, el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Oye la recomendación de Dios, oye la recomendación de Dios, de nosotros. Ahora, el verso 6, Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y le dolió a Dios en su corazón haber hecho hombre en la tierra. A ver, ¿por qué no le dice al que está a su lado y dice, oye, le dolió a Dios hacer de a ti? A ver, díganle, a ver, ¿qué dice? Díganle al que está a su lado y le dolió a Dios hacer de a ti. Fíjese que sí. Le dolió a Dios haber hecho hombre en la tierra. El verso 7, Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Oiga, con estas cartas de recomendación de uno que nos conoce bien, ¿a dónde va a dar el ser humano con estas cartas de recomendación de parte de Dios? ¿Usted cree que iría, si alguien le pidiera una carta de recomendación suya a Dios, que le dijeran, alguien que lo fuera a ocupar a usted, y que le dijera, Mire, Señor, tráigame una carta de recomendación, por favor, para darle los méritos que necesita, o para darle el trabajo, o para darle la casa, o para darle el cargo que usted necesita, tráigame una carta de recomendación, ahora, aquí se compran las cartas, aunque usted haya tenido un historial negro, con dinero, el historial negro suyo, lo pintan de blanco, pero si esa persona que lo va, lo está entrevistando, le dice, pero tráigame una recomendación de Dios, ¿qué haría?